Diego Ramos, cambiamos de tema. Diego Ramos está feliz porque se va a Mar del Plata a hacer temporada con la obra Vale Todo, que protagoniza junto a Florencia Peña y Enrique Pinti. Bueno, un elenco realmente de bailarines y actores muy talentosos. Lo escuchamos. Dos de enero en el Teatro Auditorium. El elenco todo igual. El elenco todo igual. Enrique Pinti, Francia Peña, yo, Catarina Eus, Sofía Escaglione, Mario Ligado, Sofía Pachano, Mariano Musso, Martín Salazar, o sea, es un montón de gente y orquesta en vivo y, ¿cómo se llama? Y también bailarines y todo. Digo, es obvio que una comunidad musical va a tener orquesta en vivo, pero, digamos, trasladar todo eso, te lo nombro, porque trasladar todo eso para allá, vos pensás que somos treinta y pico, que todos tienen que tener más allá de su sueldo, su lugar donde vivir, su comida, su todo. Entonces, es una jugada muy grande. Entonces, yo estoy súper agradecido a Javier Faroni, porque realmente ya hacerla en Buenos Aires era una jugada. Y llevarla, trasladar todo eso para allá, que todos estemos cómodos y contentos, es complicado. Y Diego Ramos tuvo un excelente año en lo laboral, no solo en el teatro, sino también en la tele, porque, como sabemos, es el padre de Violeta en la serie, justamente, Violeta, que es el éxito infanto-juvenil del año. Y Diego Ramos tuvo un excelente año en el teatro,